Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí esa mirada Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Blanco, geroso, cansado, sin ilusiones Muere en mi cuerpo, en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar yo te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Se me gasta la vida, me envenena el aire Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte Yo quiero saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Blanco, geroso, cansado, sin ilusiones Muere en mi cuerpo, en mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar yo te llevo presente Aquí en mi mente Oye negrita Aunque ya no estés aquí a mi lado Yo te tengo presente Te tengo presente aquí en mi corazón Negrita linda, estoy muriendo del dolor Aunque ya no estés aquí a mi lado Yo te tengo presente Saber dónde estás y no poder llamarte Se me gasta la vida, me envenena el aire Aunque ya no estés aquí a mi lado Yo te tengo presente Quisiera yo saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Nadie puede amarte Nadie puede amarte Nadie puede amarte Oye negrita Oye negrita Vive en mis horas dormidas sin emociones Te tengo presente Paso los días escribiendo mis canciones Aquí en mi mente Lenta transcurre mi vida sin esperanza Sin esperanza Te tengo presente De que vuelvas otra vez Yo quiero verte otra vez Aquí en mi mente Yo quiero salir como un loco a buscarte Te tengo presente Pero aún tengo rabia y me quedo yo a esperarte Aquí en mi mente Flaco, queroso, cansado, sin ilusiones Sin ilusiones Te tengo presente Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Aquí en mi mente Oye mujer, así te quiero Oye mujer Te tengo presente Oye mujer, así te adoro Oye mujer Aquí en mi mente Aquí en mi mente Aunque ya no estés aquí a mi lado Oye negrita Te tengo presente 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 Te tengo presente